¡Llie os abre soy! ¡Soe! ¡Y ahora sí! ¡Llegó el chabón! ¡Soe! ¡Soe! ¡Maria! 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 Y que venga con los siglos de los siglos Y hasta que Dios lo decida Que venga el chavo ¡Vanía! Bienvenidos hoy Ismael Vamos a lobo, vamos a la En el 90 y que venga el chavo ¡Shh! ¡Alme a loventa y siete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Alme a loventa y siete! ¡Y que venga! ¡Alme a loventa y siete! Bienvenidos hoy Que vamos a lobo Sentir a la extinción Ismael Se me muestra con placer Y que adentro el grupo cuicui Para los hombres de esas noches El baño de la alegría Como hermanos siempre en paña Y que abro el sabor Gumbia, gumbia, sabor Llegan los primos inalcanzables San Fabián del Moble El hermoso Pelín Pequeña Latín Trae panes Revolución Para aquí todos sus amores Padre pequeño El día Dice Ahora Llegó mi compadre ranchero Santa Clarita la Bella Donde se hacen los mejores papeles Como los de compañero 97 Bracito colombiano 22 Chococomisos perritos Y no Subdito Gumbia Padre Primos con Eves San Fabrino se entiende Para El famoso taxis Enferno San José Manía Conchino no nos gusta Hermanos gordes Siempre Siempre Manía 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 Ahora Llegó mi compadre Para que te viva el otro día Quequeque O Marcito Rojas Mis secretos hermosos o Pequeño Alcien Los chamacos Corrientes Marrechul y Cuerca Cristina Y la muerte siempre Marrechul y Cuerca El barrio Santa Anita Para el Miguel Pico y su Zapalucha Abandonados José Tlaxo De aquí a los amigos para ser estave en manos Rodríguez de Chá ¡Ahora! Y el pancito se ve Mi caranito Mavis ¡Ahora! Daniela 27 José Pinta Llegué a los hermanos Sebastián Y apellido a los compañeros ¡Ahora! ¡Apañi García! ¡Elito Minó! ¡Ahora! Lapa Guerrero Daniela 27 ¡Y el pancito se ve Para el Terni ¡El amor que vivirá! ¡Hasta libre Puebla! Daniela 27 ¡Jota, jota! ¡Brenda! La frontera 42 ¡Ahora 97! ¡Y la Tín y por favor! ¡Con el famoso Rodas! ¡Y la Ruta 3! ¡Rubre y sabroso! ¡Sabor! ¡Oye! ¡El barro tiros de Treni Cadaña ¡Y la Terni quizá! ¡Y la Treni con las escuelas! ¡Y la Treni baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!